PEI PON POA Esto que parece sacado de una pelea de la serie de Batman y Robin de los años 60 son las iniciales que vuelven realidad las políticas públicas y que materializan el Programa de Desarrollo Municipal de Guatemala Pero antes, resolvamos esa jerga de los tecnócratas Primero, les presento al Plan Estratégico Institucional, PEI El señor PEI vincula todo lo que se planifica a nivel municipio con las prioridades nacionales Esto sirve a las munis a no perder el norte e invertir en lo que es realmente necesario O sea, servicios básicos en lugar de conciertos y fiestas A continuación, les presento al Plan Operativo Multianual, POM Este man es la brújula que tiene el poder local en un plazo de 5 años En él están detalladas todas las metas físicas que se irán cumpliendo año con año en el POA Y el ritmo de la programación financiera Y luego viene este muchachón que llamamos el famoso POA El Plan Operativo Anual Que nace del POM y que sirve de guía a los alcaldes para el qué hacer de cada año Aquí se vincula lo que se planteó en el Plan Operativo Multianual con los programas estratégicos de cada gobierno Sí, estos tres amigos acompañan la gestión pública de los diferentes gobiernos Son solo herramientas que bien utilizadas dan resultados positivos Y mal utilizadas condenan al país a vivir eternamente el bucle de lo que se podía hacer pero no se pudo La actual administración y el resto de dependencias del Estado tienen tarea con el POA Ya que se debe agilizar la entrega de la planificación de la lista de productos y servicios que cada dependencia, municipalidad o institución desea presupuestar para el año 2025 La fecha a plazo para tener el POA listo es abril Para luego iniciar el tortuoso trabajo de armar el proyecto presupuestario del próximo año Que podemos adelantar por lo que dijeron o dejaron ver los diputados electos de SEMIA en la Comisión de Finanzas el año pasado Será un presupuesto por arriba de los aprobados en los años anteriores ¿Saben para qué? Para dar respuesta a las promesas de campaña del presidente Bernardo Arevalo Al frente de este intento de coordinación está el ministro de Finanzas Jonathan Mencos Que ahora del lado del Estado tendrá que conciliar la teoría del tanque de pensamiento con la planadora de la realidad Todos los ministerios tienen que revisar sus presupuestos Entender qué es lo que se puede hacer este año Y por supuesto ir cuidando que se mantengan los niveles de inversión que tenemos nosotros dentro de las metas para poder crear más capacidad de crecimiento y de generación de empleo Ya que mucha de la programación que se arrastra en esta planificación contradice la línea de trabajo de SEMIA ¿Por qué? Hasta solo unos meses la orden era Acuérdense Todo a las munis Lo que pidan los alcaldes Pero antes todos los negocios pasan por mí Pero pese a todo Los tiempos han cambiado Y hoy los planes que la administración del presidente Arevia lo quiere enarbolar como estandarte del cambio No aparecen en el POA A como van las cosas Los retrasos nos entregarán unos POA hechos por salir del paso ¿Y las promesas de campaña? Bien, gracias El metro y toda la infraestructura que la capital necesita para movilizarse No se espera que esté presente en esa planificación Que ya está por presentarse en abril Las sonadas revisiones a la obra gris que la ministra Jasmine de la Vega adelantó ¿Deberían ser más obras y menos tiktoks? Presente las denuncias, ministra Y que el MP de una vez por todas inicie a investigar a Yamatei Ser auditores de todo lo que dejó Vamos No es la primera labor que se espera de SEMIA en el gobierno Lo que la gente quiere es que el gabinete se ponga a trabajar de manera coordinada Hoy la orquesta del ejecutivo la integra en unos cuantos solos destacados Varios instrumentos de delicadas cuerdas que no quieren desentonar La idílica sinfonía de la primavera En fin, un grupo de músicos que no han comenzado a armonizar como quisiéramos Cuyo director de orquesta aún no comienza a marcar ese compás Hagamos preguntas Busquemos respuestas Busquemos respuestas